Bueno, la cantante también mexicana, Yuri, acaba de hacer una declaración que ha estremecido. Dijo en un programa de la cadena Univisión que nunca tuvo hijos por su temor a parir. Sus palabras textuales fueron, Soy una mujer de fe y lo voy a decir públicamente, por eso adopté a mi hija Camila. Mi miedo es que nunca pude tener hijos por miedo a parir. Esta es la primera vez que lo digo. Yuri adoptó a Camila en el año 2009.